Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista, vamos a cambiar de tema, vámonos a nuestras crónicas portuarias. Miguel Salvador Rodríguez Azuel está listo con nosotros. Adelante Miguel, buenas tardes. Jorge, muy buenas tardes. Pues continuamos con temas muy importantes, sobre todo a lo que hace al compromiso social permanente de Washington Port Cabe. Y me llegó una invitación que yo por mi edad y mi estado de salud ya no me permito, pero es la fuga en este evento de triatlón, fuga de isla, que incluye pues natación, andar en bicicleta y correr en el bulevar nuevo, dijese Carlos Reynor, el área por supuesto de Costa de Oro. Y las inscripciones están abiertas. Washington Port apoya, por supuesto, Washington Port Cabe, este tipo de actividades. Las inscripciones están abiertas, es bikeandroom.com o azdeporte.com. Va a haber mucha seguridad, va a haber desde buzos hasta kayaks, lanchas. Es este 19 de marzo. Y bueno, pues si los que se quieran inscribir en este famoso hashtag, ven a fuga, es la famosa fuga de isla. Querido Jorge, yo sé que quieres participar, desafortunadamente por el momento no se va a poder. Y por el otro lado, platicando con la maestra Susana Díaz Virgen, quien es embajadora de buena voluntad de todo lo que hace a estos proyectos de la Organización Mundial Marítima, platicando con ella le digo, oiga, estoy observando que hay algunas ofertas de empleo. En estos casos, ojo, hay que tener mucho cuidado. Cuando uno ve en redes sociales, me dijo, sí, claro, es a través de Washington Port en la parte de astilleros. Y se solicitan soldador, bailero o tubero, cuyos requisitos, pues es la primaria, la experiencia de uno o dos años comprobada. Y bueno, se ofrece las prestaciones superiores de servicios, transporte, hospedaje para los que son foráneos, vales de despensa, equipo de seguridad. Y pueden preguntar a los teléfonos 2299-89-2500, extensión 2255. Pero, a ver, Jorge, que es un bailero, porque conocemos y en nuestra vida profesional hemos escuchado de los paleros, pero me llamó mucho, me llamó mucho la atención lo que es un bailero, que bueno, pues es más que nada, un soldador, pero viene de la antigüedad, desde la Edad Media. Los baileros, las personas, tenían a su cargo las paeletas, que son una especie de ollas que ellos tenían que soldar. Entonces, tenía que hacer la reparación, no con soldadura, pero sí se utilizaban ciertos alquimias, ¿no? Se utilizaban ciertos instrumentos para darle calor y cerrar estas ollas de hierro. Y con el tiempo, es muy curioso, porque haciendo la tarea me encontré que también se les decía padillas. Entonces, el apellido padilla, de hecho, su veráldica viene con unas de estas como si fueran palas para los hornos. Entonces, un bailero a eso se dedica. Un bailero es la persona, un profesional que arregla la tubería, que no solamente la solda, sino que también hace todo el diseño de tuberías, de cilindros donde se guardan, por ejemplo, el grano. Y todo eso lo tiene que calcular por todo lo que implica almacenar los granos, que pueda bajar por esas tuberías, o si no es grano, que sean fluidos. Entonces, es muy interesante, ¿no? Y qué importante que se genere estas convocatorias de empleo en Veracruz por parte de Washington Park y CABE. Y que, bueno, pues esta convocatoria es a través de Astilleros, filial de Washington Park, ahí en el puerto de Veracruz. Y los interesados, pues podrán acudir a este llamado y pues se genera el empleo. Pero aparte, creo que es muy bien sabio, muy interesado en todo esto. Llevo de curiosidad y mira hasta dónde me llevó. El apellido padilla tiene que ver con los baileros, que es una profesión como el que se apellida Herrero. Es parte de nuestros apellidos, tanto gentilicios como lo que tiene que ver con la tierra también, de donde pertenecemos. Y el patrón nímico también. Y bueno, pues esto es interesante y es una entrega más que hacemos ya en materia de crónicas portuarias a nivel de cultura general. Y bueno, pues los que estén interesados ya saben que pueden acudir a la página oficial de Washington Park o a los teléfonos oficiales. Por favor, evítense de estar hablando a otro número donde les pidan cosas, sobre todo dinero por adelantado, ese tipo de situaciones. Hay que estar muy atentos porque los fraudes también existen. Entonces, primero yo pregunté por cualquier cosa. Y bueno, hay que acceder a esos números, preguntar muy bien. Y a lo que hace la fuga de la isla, pues también un excelente evento. Y qué bueno que Washington Park, si cabe, está al pendiente para fomentar el deporte. Sí, claro, Miguel. Por supuesto que el fomento al deporte es crucial en estos momentos. Bueno, siempre, pero sobre todo en estos momentos tan complicados que vivimos. Siempre el deporte va a ser una salida para poder llevar una mejor condición de vida, y sobre todo para los jóvenes, los no tan jóvenes como nosotros. Pues sí, efectivamente, estaríamos fascinados de poder participar, lamentablemente. Bueno, pues en estas condiciones en las que en lo personal estoy, con una rodilla apenas acabada de operar, pues no creo que sea en estos momentos posible. Y creo que voy para largo con la recuperación. Pero bueno, paso a pasito, aquí literalmente. Pero la otra parte, y creo que es la más importante, digo, no, quitando mis temas de la rodilla, pero la cuestión de talleres navales del Golfo, otra filial de Hutchinson Ports, aquí en Veracruz. Qué bueno, qué bueno que están abriendo todas estas oportunidades laborales. Y sobre todo esto que nos comentas, Miguel, yo te soy sincero, no tenía yo conocimiento de lo que era un bailero, por ejemplo. Y interesante conocer estos términos, estos oficios, porque también son oficios, son bien remunerados, bien pagados, por supuesto, que dan esta oportunidad a muchas personas que ya tengan una cierta experiencia, pues puedan ir a aplicar. Y otro punto importante, trabajo hay, y trabajo se está generando. Ahora que la gente vaya y que aplique y que se aplique, esa es otra cuestión que ya vamos a estar analizando. Pero de que existe trabajo y hay muy buenas oportunidades, y en este caso, y en este sentido, Hutchinson Ports está dándolas, las está dando. En este caso, ya directamente en talleres navales del Golfo, aquí en Veracruz. Muy buenas noticias, Miguel, como siempre. Así es, y bueno, pues ya después veremos lo que es un paillero, pues el que hace las paellas y el parrillero. Pero sí me llama la atención y estoy investigando por qué, cuál será la diferencia, porque el herrero, pues sí, trabaja con hierro, pero también el paillero, pues se refiere básicamente, y la etimología es por estas pailas que se hacían en la antigüedad y que ahora tienen que ver con la tubería y con todos estos cilindros que se tienen que dar. Se me hizo muy interesante, coincido contigo. Yo también cuando escuchaba a Pailero me quedaba, ¿qué será eso? Pero bueno, es parte de conocer más, como lo hemos estado hablando acerca de las actividades del puerto de Veracruz. Excelente, Miguel, muchísimas gracias. Como siempre, vamos a estar contigo mañana en nuestro Veracruz en la Cultura. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Miguel Salvador Rodríguez Azueta, con nuestras crónicas portuarias.